Quiero darles una muy buena noticia a Medellín, Antioquia toda, vuelve el fútbol profesional colombiano a Medellín, pero además viene la Copa Libertadores también, hemos acordado con el gobierno nacional todos los protocolos, los acabamos de revisar, están todos en orden, este miércoles arrancamos con partido Medellín-Caracas como parte de la Copa Libertadores, este fin de semana vamos a tener Nacional-Tolima como parte de la Liga y además vamos a tener la otra semana, Boca Juniors Medellín, vuelve el fútbol profesional, una buena noticia para todos.